Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Suena el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener al que más te adora Dime por qué estás sola, sola, estás sola, sola